Santiago de Cuba, no voy a seguir leyendo, quiero que sea Anabelky Ferrer, hermana de José Daniel Ferrer, ella está aquí en Estados Unidos, pero está en pleno, digamos, en constante contacto con la familia dentro de Cuba, pues nos amplía en la situación de José Daniel Ferrer, vamos a escuchar. Llevaron a las familias del pasillo que conduce la preparada cena de aislamiento donde lo mantienen confinado desde el día 14 de agosto del 2021, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, bajo torturas físicas y psicológicas constantes. Un lugar donde desde el día 6 de marzo José Daniel permanece claramente semidesnudo, expuesto a los agresivos y peligrosos mosquitos, hormigas y roedores. Lo vieron en ropa interior con dificultad para caminar, fuertes dolores en sus manos, brazos y piernas, extremadamente delgado, con colores de muela y pérdida de la lesión. El cuerpo de José Daniel está lleno de lesiones a tal extremo que no quería abrazar al niño para no contagiarlo con la bacteria que presenta en la piel hace meses.